Ya se los dije chicos, monetizar el ARCA, ¿eh? Tenemos que hacer marketing de nosotros mismos. Nosotros no hacemos arte, somos arte. Ahí tenés el eslogan, ¡pum! Ay, rompe, men, ¿eh? Malísimo. Negro, no sabés ni lo que es un eslogan, ¿qué decís? Bueno, bueno, déjenlo hablar. ¿Cuál es la idea, Noah? La idea es que la gente quiera pertenecer al ARCA, que gaste su dinero acá, ¿eh? Si quieren hacer una evolución espiritual, tienen que hacer un sacrificio económico, ¿estamos? ¿Vos creés que paguen por tu fiesta? Guita quiere, me parece. A vos te cortaron los víveres, ¿no? No puede ser, yo tengo todo un débito automático. Pero me está rechazando el pago. ¿Cómo que te rechaza el pago? ¡No, no, no! Saldo actual es de cero pesos. Chicos, a mí plata me sobra, ¿eh? Lo digo por ustedes. Para que empiecen a manejar un poco la plata, te sale cuatro pesos, le da diez, te devuelven seis, ¿ok? Independizarse, eso es un arte también. Sí. ¡Noa tiene toda la razón! ¡Pum! Es muy buena la de generar ingresos, ¿o no? ¿Cómo sería? Además de cobrar la plata de la entrada de mis fiestas, podemos hacer cursos, diferentes cursos. Sí, me lo reimagino. Habla una papa en la boca y anda solo dos semanas. O sea, gordos, o sea. A mí me parece buenísima la idea. Es más, si quieren presto mi imagen para la computatoria, tipo la escuela de azul o algo así. Más que la imagen, presta la guita, si está forrada. Claro. ¿Qué haces? No, no podemos gastar tanta plata en masoterapia. Te hay que recortar. Pero es un combo. Incluye también los electrodos, las mascarillas de chocolate. Mirá lo que es mi cara. No hay agua caliente. Ok, se juntaron dos facturas, no pudimos pagarlas. Nos cortaron el gas. ¿Qué? Nos embargó todo, nos... Nos dejó sin nada. Por favor, no digan disparates. A ver, tengo tanta plata que yo les presto dinero a las discográficas. Yo, no sé, lo digo por ustedes. Claro, chicos, ¿eh? Y esto lo hacemos por ustedes, ¿eh? Para que puedan manejarse con plata. No tienen un peso, ¿no? Pónnos embargó hasta el último centavo. Ahí va. Sí, a mí y mi viejo me cortaron los víveres. No tengo un mango, estoy en la peor sequía de mi vida. Ahora sí. Claro. Bueno, muchachos, bienvenidos al club. Qué haces, mamá, queda mal. Callate, pendeja, no hay nadie. Y sí, así nunca va a haber nadie. No podés estar comiendo galletitas y mirando la tele. Callate, estoy viendo la novela. ¿Seguís teniendo esperanza con ese chico? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso no, mirate. Mirate, Maya. ¿Vos viste lo que es él? Hija, vení. Vení, picás muy alto. Pero no te lo digo de mala, ¿eh? Te lo digo para cuidarte. A mí me pasó lo mismo con tu papá y me quedé sola. Gracias, mamá. Cuando sea grande le voy a contarles a mis hijos las charlas tan lindas que tenía con vos. Y si seguís con esos sueños imposibles no vas a tener ni hijo, ni marido, ni nada. Olvídate del médico este. ¿Qué médico? Y el chico este es médico. Me lo dijo la doña Alba, Mary. ¿El médico? Uy, creo que me bajó la... Uy, me caigo más. Creo que me va a dejar que me siento normal. ¡Ey, ey, ey! ¿Estás bien? Sí, creo que me bajó la... ¡Uy, me voy a margen! ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, sí. Todo bien, todo bien. Tan dulce solo te vi, tan ángel que fui a vos.